¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de American Maquies Alice. ¿Por qué traes esto, Lira, si te acabo autopsia? Bueno, pues por la sencilla razón de que he pillado un bug en la autopsia que no me permite avanzar. Y no me daba tiempo ya, seguro que Esteban me lo va a solucionar, ¿vale? Pero no me daba tiempo grabarlo para hoy. Así es que traemos hoy Alice y mañana si puedo en el horario de Alice pues traigo autopsia, ¿vale? Bueno, ya sin más dilación vamos a seguir. Creo que me tengo que tirar por aquí. ¡Yujú, agua! ¡Qué ilusión! ¿Hola? ¿Puedo ver algo? Gracias. No sé si tendré que pasar por debajo de la rueda, creo que sí. O quizás no. Bueno, aquí hay vida nada más. Pues no, no tendría que pasar por debajo de la rueda. ¡Húndete, Alice! ¡Equilicua! ¡No, Alice, húndete, corazón! ¡Corazón de melón! ¡Venga, tira para ahí! ¡No te me quedes bugueada, tonta! ¡Equilicua! ¡Eso es! ¡Venga! A ver... Que tengo que respirar. Claro, yo lo que no sé es si con este coso tengo que respirar o no. Porque tengo la cosa esta que me dio el... A ver, sí, me dijeron. Una plataforma en la que ves vida. Pues no sé si será por aquí. Pero aquí hay un peón. O sea, que supongo que es buena señal. Quita, feo. Pobrecitos peones. Venga, la técnica milenaria del patraspalante. A ver, no sé si es por aquí, ¿eh? Pero bueno, si hay enemigos supongo que es buena señal. Vale. Ve, vamos por aquí mismo. A ver, a ver... ¡Eh, aquí pasa algo! Bien, bueno. Pues oye, si sé que solamente me falta eso... Lo hago en el capítulo anterior. A ver... ¡Uf! ¡Cuántos muertos! A ver, bueno. Por lo menos me daréis vida. Habréis servido para algo. Pequeños. A ver, aquí hay un campo abierto terriblemente grande. Que no me hace ninguna gracia porque me pueden atacar en cualquier momento. Esta puerta no se abre. Ahí hay un montón de vida. No se abre. Bueno, quiero agradecer a una chica que me está ayudando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Con American Magisalis. Porque me dice lo que tengo que hacer y tal. Cosa que para mí es... ¡Ay! ¡Uy, cuánta cosa! Voy a sacar a los demonios a pasear. ¡Eh! ¡Soltada! ¡Eso! ¿Se llevan a la reina o al rey? No estoy segura de lo que es. Ah, bueno. Y me van a llevar al tablero rojo. Eso sí que me lo han dicho. ¡Eh! Tranquilicos, ¿eh? Tranquilitos que voy a invocar a los demonios. Eso es, demonios. Comeoslos. ¡Joder! ¡Si ya se lo han comido a mi demonio! Bueno, a ver se lo dejo tocado. Che, tranquilo, ¿eh? Corre por vida aquí. Voy a coger la vara de hielo. ¡Oops! ¡Se me ha acabado! ¡Problemas! ¡Problemas! Bueno, ya los tengo que tener bastante tocados. A ver, aquí me ha dejado... Vida este cosito. Ya está. ¡Hala! ¡Eh! Ah, que todavía no estás listo. No te preocupes. Ahora estás listo. Vale, hemos matado... a los cosos. Vale, pues venga. Vámonos por aquí. Perdón, así estoy más espesa de lo normal, pero es que estoy bastante resfriada, ¿vale? Porque hay un tentáculo ahí. No sé si quiero saberlo. Supongo que ellos se habrán ido por este agujero de aquí, pero no creo que yo pueda, ¿verdad? No, aquí solo hay la inmensidad del espacio. Guárdame. No voy a hacer... Así que tendré que ir por arriba. Digo yo. Aquí hay vida. Todo lo que haya, pues yo lo pillo. Vale, sí. Por arriba, muy bonito. Pero si es que por arriba no nada más hay vida. Vamos a ver si por aquí hay algo más. Callejones. Ah, bueno. Quizás por dentro del castillo. Por aquí. Sí. Vale, 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 vale. Por dentro del castillo. ¡Hala! Ahí peleando. Que te mueras. A ver, Lira. No te metas en cosas que no te incumben. Ahí está. De nada. De nada. Cositos blancos. Anda, mira. Si soy yo. En un cuadro. Eh, bueno. Pues bien. Aquí hay un montón de puertas. Y supongo que todas se abrirán. Me voy a coger este arma. Que por ahora es mi preferida. Bueno, mi preferida es la vara de hielo. ¿Vale? Mi preferida es la vara de hielo. Pero es que la vara de hielo me va gastando mucha vida. O sea, mucha magia. ¿Vale? Pero sí. Me la voy a poner. No vaya a ser. Eh, tranquilo, eh. Es una torre. La madre que la parió. No. Por estas cortinas no puedo pasar. Igual he utilizado la puerta correcta y todo. Eh. Ahí se están peleando otra vez. Bueno. Por ahora no puedo bajar. ¿O sí? Pues sí. Creo que voy a tener que bajar. No sé si no le está afectando. Que soy yo. No pasa nada. No pasa nada. Out. Ah, eso es. Muy bien. Gracias. Unas por otras, ¿no? Antes os salvé yo. ¿Será por aquí? Pues no lo sé. Es un poco laberíntico, eh. Pero bueno, estoy escuchando más cositos. Por ahí fui antes. La, la, la. No tendré que ir por el agua. No, el agua no es profunda aquí. A ver, vamos a ir por este lado. A ver. Uy, estoy un poco perdida, eh. Estoy un poquito perdida. Un poquito sí, eh. Un poquito perdida sí que estoy. Vale, hay dos alas. Vale, vale. Hay dos alas. Por ahí hay puertas. Vamos por las grandes. A ver. No. Aquí salvé a los otros, ¿verdad? O bueno. No, no, no. Esta es la reina, creo. Hola, majestad. Hola, majestad. ¿La reina o el rey? No estoy segura. Y creo que él tampoco está seguro de si es reina o rey. Creo que es rey. Vale. ¿Dónde está? A ver, yo la voy a rescatar. Ya. ¿Cuáles son las reglas? ¿Reglas? Aquí no hay reglas. Ah, qué bien. Hay estrategia. No tenemos tiempo. Ah, claro. Voy a lo loco, ¿no? Voy a engañarte. Te esperan trampas mortíferas y la más fiera oposición. Qué bien. Yuhu. He de dar gracias por la verdad. Un par de mentiras habrían resultado más convincentes. Mejor que nos vayan con la verdad por delante. La verdad es lo primero. Y habrá tiempo para mentiras. No te enfrentarás sola al enemigo. Lleva a este soldado a la reina blanca. Ah, me dan un soldado. Un peón rancio, tío. Me podías dar uno gordo, por lo menos. Vale. Eso es lo que yo digo. Ah, vale. Me van a guiar, al menos. Gracias. Vale. Bueno, pues ahora me guían las torres. Vamos a guardar, que llevamos un siglo sin guardar, por favor. Sí, sí. Ala, a ver. Guíanme torres. Vamos a ver. ¿Qué? Sí, estoy aquí. Que sí, que sí, que voy. Guíame. La verdad es que la música mola un montón. Vale. Te sigo, te sigo. Mira, mira. La otra va por el otro camino. Así, pues, por el que a mí me da la gana. Vale. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Venga, hombre, que me mareas, torre. A ver. Vale. Bueno, pues nada. Estamos siguiendo aquí a la torre. Vamos allá, hombre. A ver si me lleva a algún sitio ya de una vez. Ahí hay un portal. Vale, ahí hay un portal que antes no estaba. ¿Sabéis que me molaría un montón que ahora me cayera? No, no molaría nada. Jaque mate en rojo. Espero que sea jaque mate a las rojas. No me apetece a mí que me maten, la verdad. Bueno. Pues parece que he llegado al castillo rojo. Y me parece que aquí va a haber más bichos. ¿Uno? ¡Eh! Que viene otro por detrás. Que me quieren hacer tras, tras. Y me lo van a hacer, como siga así. Vale. Uy, poca vida me han dejado, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, solo hay un camino. Eso es bueno. Me mata. Ya está. Joder, ya está. Me ha gastado casi toda la magia y ya puede estar. Bueno, esto recupera un montón. Vale. ¿Viene de ahí? Pues vamos por aquí. No, por aquí no hay nada. Igual tengo que repetir de nuevo el... El mismo camino que hice en el tablero blanco. Ahí. Voy a tratar de ir con la vara de hielo, pero... Es jodido, ¿eh? Bueno, estoy en el reino rojo. Voy a ir guardando cada poquito por si acá. Estoy en el reino rojo. Por aquí no parece que sea. Por aquí tampoco. ¿Esta puerta se me va a abrir? No. No. Pero esa doble... ¡Eh! Joder, qué susto, capullo. ¡Hombre! ¡Eh! Eso se lo dan recuperación normal. Bueno. Digo, me pareció ver algo. Sí, mira. Por no querer gastar magia. A ver si me van a hacer un montón de daño. A ver, yo creo que aquí se me tiene que abrir. Pues creo mal. ¡Eh! Creo que voy a tener que bucear. Qué mal. Bueno, pues nada. Pues habrá que bucear. ¿Qué le vamos a hacer? Anda, un... A ver, ¿cómo da esto? Creo que con intro, sí. A ver, Alice. ¡Uey, qué bien! Bonitos bugs. Venga, que ya llegamos. Sí, aquí nos están esperando, ¿eh? Vale. Uno. Y dos. Y yala. Que le habrá dado antes la vara o algo. Me la voy a poner. Vale. Bueno, mientras las partes de bucear sean así pequeñitas, sobreviviré. ¡Hola, hombre! Estos mueren enseguida. Es lo bueno. ¿Qué hay, amigo? Ahí hay algo más. Hola, reloj. No, no tengo que pegarle. No, no tengo que pegarle. Ah, estos son los dados, creo. Sí, son los dados de los demonios. Qué bueno. Me parece correcto. Vale. Y puedo salir por aquí. Si me mejoran los dados, puede que sea que los tengo que utilizar. Ay, pobre reina, hombre. Que le van a cortar la cabeza. Claro, eso es muy reina roja. ¡Que le corten la cabeza! Pobre reina, tío. Pues creo que he llegado tarde. Mira el peón, qué capullo. Cómo se ríe. Ey, ¿por qué ahora solo tengo un dado? Vaya rancio. Si acabo de coger más. Pues nada, qué bien. Acababa de coger un montón de dados, pero ahora solo me dan uno. Hola, colega. ¿Qué tal? Yo estoy de paso por aquí. Porque la verdad no sé qué hago aquí ya. Si ya se ha encargado la reina. Pero bueno. No sé si tendré que enfrentarme al Fablist tan honesto hoy. Bueno, tranquilidad, ¿eh? Así me gusta más. Así me gusta mucho más. Tranquilidad y calma. Cabrón. No le doy, no le doy. Corre de ahí, Alice. Corre, corre de ahí. Corre de ahí. Sale de su campo de tiro. Vale, uno menos. Joder. Y dos menos. Ok, jolín. Así que cuesta. Guarda lira cada poco. Que se te olvida guardar. ¿Y esto? Ah, vale. Que hay unas puertas ahí. Unas puertas. Y voy a tener que saltar por aquí. Sí. Sí. Ahí hay una puerta. ¿Esto se abre o no? No. Esta no. Voy a tener que ir por aquí. Qué mala pinta. Uy, aquí me huele a vos. ¿Me huele a vos? Huele a vos. Demasiado amplio esto para que no sea un vos. Será el amigo Fablist, Fabnon, este. Hola, guapo. Eh, eh, eh. Hay quien me dijo las cartas. Otros me dijeron la vara. ¡Ops! Corre por la vida. Corre, corre por la vida que te ponen. Cuidado, lira. Cuidado. Corre por tu vida. Corre por tu vida. Corre por tu vida. La vara me gusta, eh. ¡Ops! Cuidado, Alice. Lo bueno es que ponen un montón de vida. Eso es bueno. Bueno. Ya caerá, digo yo. Voy a lo bestia, como veis. Cuidado, Alice. Es que no me apetecería caerme, la verdad. Voy a lo bestia porque... Ya está. Jolín. Pues esto era un boss. Era muy fácil, eh. Aunque no creo que esto fuera el boss. No lo creo, la verdad. Demasiado sencillo. Alice, podrías haber cogido esa vida. Que estamos súper mal de magia, eh. Vamos a guardar por si acaso. Míralo. ¿Eh? ¡Ah, vale! Esto es como cuando en el ajedrez... Sacan... Esto es como cuando en el ajedrez... Llevas un peón hasta el lado contrario... Y te sacan otra reina. ¡Eh, je! ¡Hola! ¡Eh, je, je! ¡Hola! Sombrerero guapo. Sombrerero guapo. Asqueroso. Pues me parece que se me han llevado... A los dominios del sombrerero. Eso me temo, eh. Oh no, van a hacer experimentos conmigo. La imagen del espejo. A ver, a ver. ¿Dónde me llevan? Seguramente lo vayamos a dejar por aquí, eh. Que me parece un... Igual se ha quedado... Sí. Se ha quedado un poquito corto, yo creo. Pero lo vamos a dejar por aquí. Para el próximo día empezar esta escena desde el principio, ¿vale? No quiero ver nada. Lo siento si se ha quedado un poco corto. Compadeceos también de mí que estoy resfriadita. Pero bueno. Mañana traeré... Intentaré traer la autopsia que no he podido traer hoy. No sé si lo voy a poder traer o no. Pero si no, pues traer otra cosa. No os preocupéis. Así que bueno, espero que os haya gustado. Dadle a like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!